Bueno amigos de FIFA, yo soy Andrés y estamos en un nuevo vídeo de Coopera FIFA. Hoy os traigo algo guapo, algo diferente. Estamos en un especial 100 suscriptores, no llevamos ni un mes todavía de vida y ya tenemos 100 amigos, algo más de 100 amigos, con los que compartir buenos momentos. O sea que estamos muy, muy, muy contentos desde Coopera FIFA. Os traigo algo especial. No sabía que podía traer para este primer especial en el canal. Y ha sido hoy cuando se me ha ocurrido, ya que había tanteado terrenos, no sabía si pinchar fuera de FIFA, digo, traer algo fuera de contexto, Coopera FIFA fuera de contexto. Pero finalmente he dicho no, vamos a traer FIFA, que es lo que nos pone a todos en común, ¿verdad? Pero vamos a traer FIFA de una forma diferente. Os voy a contar, no pieza a pieza o juego a juego, porque son muchos y algunos realmente fueron informados, pero os voy a hablar de lo que supuso y lo que ha supuesto la saga de FIFA en mi vida y hablar un poquito de los juegos más importantes, que ya son muchos, de la saga de FIFA. Así que voy a ir poniendo las portadas y las vamos a comentar de una forma breve para que el vídeo no resulte ni mucho menos pesado, ¿vale? Bueno amigos, tenemos la primera. Yo voy a ser sincero, yo no sé si jugué al FIFA International Soccer o FIFA 94. Este salió en el año 93. Obviamente yo no había nacido, sí, perdón, ojalá no hubieran nacido, soy un viejo, ya estoy al borde de la muerte. Yo tenía cuatro años o tres, creo que este salió en el 93 y yo soy desde el 90, pero sí es cierto que yo, a través de mi hermano principalmente, he jugado a consolas como la Mega Drive, la Gamecube, la Saturn, la Sega Saturn, la Nintendo, Nintendo 64 y tal. He jugado a todos esos juegos de aquella época y este juego posiblemente lo haya jugado, pero porque he jugado a juegos de fútbol cuando solo eran selecciones y la mayoría, aunque aquí creo que ya había nombres reales, la mayoría eran jugadores inventados sin nombre siquiera, una recreativa y tal, y posiblemente haya jugado a este FIFA, pero no lo puedo asegurar. Yo creo que he jugado, pero realmente no tengo un recuerdo claro sobre él. De ahí pasamos al siguiente, FIFA Soccer 95, el mismo caso, tampoco tengo muy claro que haya jugado, creo que sí, pero tampoco puedo asegurarlo en exceso, ¿vale? Y de ahí pasamos a este, FIFA 96, primer juego de PS1, este seguro, seguro que no lo he jugado, porque yo el primer juego que jugué de FIFA fue el siguiente. Bueno amigos, continuamos con este FIFA, este sí que lo recuerdo, FIFA 97, salió en el año 96, de hecho este FIFA tiene un especial recuerdo, me hace especial ilusión, porque yo recuerdo cuando mi hermano, mi hermano mayor, que de aquí te mando un saludo, paquete, porque eres un paquete, siempre has sido pésimo jugando a la FIFA, y cuando te pille, te voy a reventar, mi hermano mayor fue el que compró la PlayStation 1, cuando además, recuerdo perfectamente que costaban un riñón, no sé si eran 30.000 pesetas, una cosa así, de la época, y este juego, ya llevaba tiempo en el mercado, lo compramos, seguramente se compró en el final, a mediados del 97 o así, y este juego se lo dejó un amigo. Nosotros no habíamos jugado nunca a una saga FIFA realmente, salvo que la jugáramos, como he dicho, en las consolas anteriores, que no te fijabas mucho en el título de los juegos, y realmente recuerdo este juego que suponía un adelanto, ¿no? Realmente los jugadores ya estaban hechos con polígonos, y era un juego que disfrutabas jugando. Aún así, yo todavía era muy pequeño, ahí tendría 6-7 años, recuerdo jugar, pero recuerdo sobre todo ver a mis hermanos jugar. Y de ahí saltamos a este, que es el FIFA 98, este sí, en este fue el FIFA donde yo realmente empecé a viciarme. Yo siempre he sido un obseso del... obseso tampoco, tampoco un obseso, pero siempre he sido un fanático, un apasionado del fútbol, yo he jugado durante muchos años al fútbol de manera no profesional, pero jugué en filial del equipo de mi ciudad, y durante más de una década me dediqué muchas horas semanales a jugar al fútbol. Y este FIFA 98, recuerdo, que supuso para mí algo diferente, era un juego por el que yo podía pasar horas y horas jugando, y no me cansaba. Estos FIFA, sobre todo este, eran muy divertidos, recuerdo, y en el 97 también, pero yo no lo recuerdo. Pero en este 98 sí recuerdo que se podía jugar a fútbol indoor, es decir, algo parecido a fútbol sala, no sé si eran 5 o 6 jugadores los que tenías, era súper divertido. Y este FIFA ya, que es el primer FIFA donde hay narración española, en el anterior era inglesa, Manolo Lama, Paco González... Estaban las 173 selecciones de la FIFA, porque era FIFA Rumble Mundial 98, Road to the World Cup, y era una apoteosis de ligas, de jugadores, reales, ver a Raúl en la portada, la portada en España, las selecciones, pues de repente poder jugar, yo qué sé, con la selección de Filipinas, y fichar a los jugadores. Yo recuerdo que había un jugador súper chetado en la selección americana que se llamaba McDonald's, no me acuerdo por qué estaba súper chetado, era... De repente había jugadores así con unas stats muy raras, en estos FIFA lo primero siempre lo que primaba realmente era la velocidad, y yo recuerdo que este FIFA para mí es el mejor, con el que yo más me he divertido, y el que más he disfrutado, también porque suponía un salto evidente, un salto muy grande respecto a los FIFA anteriores y a los juegos de fútbol anteriores, y para mí este es mi top 1, ¿vale? Hay más FIFA muy interesantes, por ejemplo, tenemos este, que supuso una evolución del 98, no supuso un salto como del 96 al 97 y del 97 al 98, pero sí que ya se mejoraba la jugabilidad, se mejoraba la IA, se mejoraba muchas cosas, ¿no? Era, de repente, los siguientes FIFA venían a ser evoluciones no muy grandes de los anteriores, pero no dejaba de ser un juego que seguía recordando mucho a los juegos arcade, muy diferente a lo que jugamos hoy en día, que realmente es un simulador. Cabe recordar, que no se me olvide, por favor, tanto en el 98, supuso un salto muy grande principalmente por las skills, ya un juego donde ya se podían hacer cositas, donde se podía amagar y todas estas cositas, y en el 99, insisto, era una continuación de todo eso. Aparte, FIFA nos trajo una cosa, que para los jugadores que estábamos acostumbrados a bandas sonoras creadas y más de estilo cine, ¿no? De pom, pom, pom y cosas así, FIFA 98 nos trajo el... Bueno, yo cantando soy un cerdo a la izquierda. Nos trajo esa mítica canción de Blur, que luego se la dirá también en la película de Shrek, y realmente era flipante conectar tu play, la banda sonora que tenía FIFA y lo bien que te lo pasabas jugando. Todas las FIFA posteriores, yo no recuerdo un FIFA donde la banda sonora haya sido mala, pero a partir del 98 las canciones de las FIFA eran brutales. De ahí, amigos, pasamos a este FIFA, que es el FIFA 2000, con Pep Guardiola como portada, insisto, iba siendo una evolución. Por ahí ya había un juego del que mucha gente se estaba empezando a decantar, que era el Internacional Superstar Soccer de Konami, del que en breve vamos a hablar un poquito más. Este FIFA, hay que decir, que no fue muy alabado por la crítica, trataron de hacer una especie de realismo, y aunque yo lo he jugado mucho, pero recuerdo que las caras de los jugadores eran como impostadas, ¿no? Como si alguien la hubiera pegado ahí con corte y pega, y en ocasiones parecían F. Homos en lugar de futbolistas. De ahí pasamos al FIFA 2001, con Geisca Mendieta en la portada, que no era sino una evolución de la anterior, aunque con la novedad y con la mejora gráfica propia de la nueva generación. Era el primer FIFA que salía en PlayStation 2, y traía sobre todo algo muy interesante en la época, que eran equipaciones reales de los grandes clubes que había en la época. Y de aquí pasamos al... Bueno, y de ahí pasamos a FIFA 2002, con el señor, con uno de mis grandes ídolos, a ver si lo sacan pronto como icono en FIFA, el señor Ike Casillas. Este juego, lo recuerdo, no es que haya sido de los mejores, pero sí que incorporó, ya que se hablaba de que los juegos de FIFA eran demasiado rápidos, realmente cogías a un jugador en defensa, y si te tenías chetado la estad de velocidad, podías llegar desde la defensa hasta el ataque, sin que te la quitara nadie. Era un corre calle. Y este FIFA trajo como novedad, para tratar de ralentizar ese juego, trajo incorporar medidores en las barras, es decir, cuando queríamos pasar, podíamos, podíamos no, teníamos que elegir una... Se incorporaba un medidor y teníamos que elegir la fuerza que íbamos a dar al pase, igual con los tiros, lo cual ralentizaba un poquito la jugabilidad del juego. Aparte de ello, hay que decir que ese año, o el anterior quizás, el Internacional Superstar Soccer pasó a ser Pro Evolution Soccer, del que estoy seguro que la mayoría sabéis de qué juego estoy hablando. Era un juego mucho, mucho más realista, y he de decir que después de este juego, 2002, donde yo jugué muchísimo, hasta la siguiente casi, 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 no década, pero casi, Pro, para mí fue el simulador por excelencia, y yo jugué, he jugado a todos los FIFA, desde el 97, como ya he dicho antes, pero realmente los jugaba muy pocos, de hecho la mayoría, en aquella época, había ciertos métodos que no tenías que comprarte los juegos, había alquileres y otras cosas, y claro, yo juegos de fútbol los probaba a todos, ¿vale? Pero el que más me gustaba era el Pro, del que quizás en el especial 200 suscriptores haremos algún especial, porque hace mucho que no juego un Pro, con aquella Liga Master, con Castolo y compañía, era un juego que realmente era un simulador de fútbol, y no como FIFA, que era casi, casi que más un arcade, ¿no? Así que vamos a hacer un repaso muy corto de los siguientes FIFA, hasta que vuelva FIFA a reinar, que es por allá por el 2009, si no me equivoco, así que vamos a hacer ese pequeño corte, por decir, no corte, pero sí que vamos a agilizar un poco los siguientes FIFA, porque si no nos va a quedar un vídeo muy largo. Bueno amigos, pasamos al FIFA Fútbol 2003, es este juego, aunque estéis viendo la portada de PlayStation 2, este juego ya salió para PlayStation 3, traía como novedad principal, como principalmente el freestyle control, que era una especie de, a través del Jotty, hacías regates y tal, muy... Cada jugador tiene su regate específico, y realmente se ha apostado, de hecho creo que por esa época, aunque no vamos a hablar de los FIFA, de los spin-off, de los FIFA, de la Eurocopa, de los mundiales, y los FIFA Freestyle, creo que no, los FIFA Street, perdón, no vamos a hablar, lo que ahora viene siendo Volta, de esos juegos no vamos a hablar, porque nunca me han gustado, este FIFA trata de ser un poco más callejero, yo sinceramente no me termino de convencer nunca, este, lo jugué bastante, pero insisto, aquí Proya era el que reinaba. FIFA 2004, bueno, una continuación de FIFA 2003, poco que decir, un juego que seguía, aunque seguía vendiendo muchísimo, principalmente por el tema de las licencias, era un juego que estaba en nivel de jugabilidad, y no de ventas, pero sí de jugabilidad, a la sombra de ProVolution Soccer. Como novedad, pues que incorporó el movimiento este que han añadido este año, que yo no lo estoy viendo mucho realmente, que es lo de poder manejar un jugador sin que tengas el balón, para intentar dirigir el desmarque, ¿no? El off the ball, creo que se llama una cosa así, es la única novedad, por lo demás eran continuaciones, en un FIFA la cagaban por un lado, y en el siguiente lo parcheaban, pero la cagaban por el otro. Básicamente, FIFA durante 10 años se dedicó a hacer eso. FIFA Fútbol 2005, vuelve el moro, morientes, y aquí se incorporó, si este sí fue un buen FIFA, sobre todo porque se incorporó el juego al primer toque, se le dio una jugabilidad un poquito más realista, pero seguía teniendo muchas carencias y seguía por detrás de ese pro. Bueno amigos, pasamos a FIFA 2006, con Wayne Rooney y Ronaldinho en la portada, en este FIFA hay un salto, sobre todo en la mejora de la IA, de la inteligencia artificial, una mejora gráfica, pero seguía siendo un juego más arcade que otra cosa. De ahí pasamos a FIFA 2007, donde la principal novedad es que nacía en torno a FIFA el modo online incluido. Era otra época, de hecho, por ejemplo, yo recuerdo que es donde le tenías que poner un adaptador para, la Play tenía una especie de entrada, una ranura, donde le ponías como un mod, una cosa así, y yo eso lo utilizaba para poner un disco duro, seguro que muchos lo habían hecho, con ese disco duro se podían hacer maravillas, pero no podías jugar online, creo recordar, si no es así me corregís, el modo online en PS2 era bastante flojito, y aquí pasamos al FIFA 2008, de nuevo Rooney y Ronaldinho en la portada, este FIFA 2008 lo que tenía es que podían manejar, por primera vez podían manejar al portero, y tanto en el 2007 como en el 2008 hubo un salto de calidad, en lo que a skill se habían incorporado nuevas filigrana y nuevas cositas, ¿vale? Seguían siendo jugados más arcade que otra cosa, pero realmente iba preparando el asalto para quitarle el trono a ese Pro Evolution Soccer. Y bueno amigos, aquí llegaría la principal puñalada de EA a Pro Evolution Soccer, llegaba la nueva generación, la Nes Jien, y nació FIFA 09, con el Pipa Higuaín, con ese pelazo, ahí estaba seco y tenía pelazo, y con Wayne Rooney en la portada, de nuevo Wayne Rooney. Este FIFA, ¿cuál es su principal novedad? Aparte del evidente salto gráfico, mejora clara en la jugabilidad, nacía, amigos, Ultimate Team, ese veneno que nos corroe la sangre, ¿verdad? Era una extensión de pago, yo no la jugué, y fue bastante popular, pero no tan popular como se haría luego más adelante. Este FIFA fue el cimiento de lo que ahora es FIFA, y este FIFA supuso que, aunque realmente yo creo que siempre FIFA estuvo por delante de Pro, principalmente por el tema de las licencias y tal, sí que es verdad que la década anterior, la crítica era unánime, Pro Evolution Soccer era un juego, un simulador de fútbol, bastante superior a FIFA, pero con el salto a PS3, FIFA volvía a ponerse por delante. FIFA 10, Karim Benzema, Xavi Hernández, este juego trajo sobre todo una mejora en la jugabilidad, por primera vez se habían creado, fijaros en la portada que parece que la cara de Xavi la han puesto con Pain, trajo sobre todo giro 360 grados, y los pases también, los pases en los juegos anteriores eran predecibles, y de esta forma, porque solo se podía pasar en determinadas posiciones, no había una jugabilidad de 360 grados, en este FIFA, en el 10, se implementa eso y la jugabilidad mejora muchísimo. Vamos a volver un momento a FIFA 2001, porque me he olvidado de una cosa, que para mí es importante y seguro que mucho, cuando he pasado por este juego, os habéis acordado, o os vais a acordar con lo que voy a decir, y es que este juego trajo una cosa asombrosa, que era que olía al césped. Este juego en su versión de CD, bueno, todo era en su versión de CD, porque en esa época no había versión digital, ¿verdad? Pero la versión de CD, traía una cosita, que tú le pasabas el dedo, por lo que es el CD, por la parte superior, ¿vale? Por la inferior, los juegos se rayaban, por la superior, antes iban como estampados, con dibujitos y cositas, y este juego, tú pasabas el dedo, y olía, no sé si césped, quizás, a césped artificial, no lo sé, tenía un olor muy característico, que yo recuerdo que cada vez que abrías la carátula, ¿verdad? Te saltaba el olor ese, ¿no? Como a césped del chino. No hace mucho vi este juego por mi casa, y olía todavía a esa extraña, a ese extraño césped, o como queráis llamarlo. Es que no es exactamente césped, pero sí que tiene un olor bastante característico. Así que tiene mérito que 20 años después, el juego sigue oliendo a la mierda esa que le echaron, que vete a todos a ver qué es, lo que llevaría ese juego encima. Bueno amigos, pasamos a FIFA 11, este juego, es donde realmente, en la corona de FIFA, ya realmente era el simulador por excelencia, es un juego espectacular, bastante superior a Pro, donde ya el modo Ultimate Team, es gratuito, porque en el 9 y en el 10, era una extensión, una expansión de pago, en este ya gratuito, y donde el modo de FIFA Ultimate Team, ya pasa de tener un millón y algo de jugadores, a tener más de 3 millones de jugadores. Aquí, FIFA se pone, insisto, la corona, y no la suelta, hasta el día de hoy, que estamos ya jugando a FIFA 21, 10 simuladores después. Bueno amigos, FIFA 12, suponía, una mejora de FIFA 11, seguir evolucionando el juego, seguir siendo superior, a Pro Evolution Soccer, un juego, esta época, en mi humilde opinión, fue brillante, aquí ya era otra vez jugador de FIFA, y había olvidado por completo, Pro Evolution Soccer, un juego, FIFA, que ya de por sí, volvías a, como antes, a suponer, cambio tras cambio, una mejora, de rendimiento, es decir, no veíamos un cambio muy grande, de FIFA 11 a 12, de 12 a 13, esos saltos, ya pasaban, a la NES GM, pero un FIFA, insisto, que seguía, mejorando, seguía ganando otra vez, adeptos, y seguía, enterrando, a Pro Evolution Soccer, bueno amigos, FIFA 13, con Leo Andrés, en la portada, suponía, pues, lo que estábamos hablando, un avance, respecto a FIFA 12, un juego más realista, y cada vez, más asentado, en la comunidad, de ahí pasamos, a uno de los grandes saltos, siempre con el salto de generación, la generación de Playstation 2, fue la menos exitosa, aquí pasamos a, PS4 amigos, FIFA 14, de nuevo, además, si os fijáis, en el cambio de portada, veis el 14, y veis el 13, aunque esta foto, no tenga mucha calidad, pero yo aquí, ya veo, una declaración de intenciones, este PS4, este PS4, este FIFA 14, traía la versión, Ignite, en el motor, motor Ignite, el 3.0, el salto de calidad, y el gráfico, será muy grande, y además, es el único FIFA, que está disponible, o que estuvo disponible, en tres versiones, PS2, PS3, y PS4, un juego espectacular, donde el modo Ultimate, cada vez tenía más adeptos, y, donde, donde realmente, se consagró, para mí, el que posiblemente, o sea, yo ya digo, mi top 1, por lo menos, en lo que a diversión, respecta, es FIFA 98, pero, este que vamos a ver, que es FIFA 15, es uno, de los mejores juegos, se consagra, en la nueva generación, PS4, obviamente, cuando un juego, sale nuevo, en una consola nueva, hay cositas, que hay que pulir, porque todavía, estás a medio camino, este FIFA 15, lo que hace, es que asienta, un juego, que francamente, era espectacular, aparte, traía muchísimas animaciones, protestar al árbitro, celebraciones, un montón de cosas, este juego, empezaba a completar, una saga, donde era un simulador, espectacular, y donde cada vez, se parecía más, a estar en un partido, de fútbol, bueno amigos, llegamos a FIFA 16, ya estamos llegando, al final de nuestra aventura, nuestra aventura de FIFA, este FIFA 16, no supuso, una gran revolución, en lo que a jugabilidad, se refiere, no recuerdo, que son FIFA, espectacular, en ningún aspecto, si que es verdad, que es importante, y hay que hacer una mención, muy especial, a que por primera vez, se incorporaban, selecciones femeninas, es muy importante, que el fútbol femenino, esté presente en FIFA, y esté presente, en el fútbol en general, y en este FIFA 16, por fin, había mujeres, dentro del juego, de este FIFA 16, pasamos a, este FIFA 17, ya sin Messi, en la portada, vale, no sé si es porque, este año, ya FIFA, el Barcelona, tiene un acuerdo, con Konami, y pasa a ser, uno de los sponsors, oficiales del juego, pero bueno, ya sale, Marco Reus, mucho más guapo, que Messi, hay que decirlo, y este FIFA 17, supuso un cambio, de motor, vale, pasaba a tener, el motor, Frostbite, creo que se dice, madre mía, es que yo pronuncio, que soy de Murcia, chavales, no me pidáis, estas cosas, pasa a tener, un motor nuevo, y punto, y, y, mejora mucho, la jugabilidad, mejora mucho, los gráficos, realmente este es el FIFA, del que mama, nuestro FIFA, con lo que hemos jugado últimamente, tanto, el 20 como el 21, vale, bueno chicos, y se me olvidaba, en este FIFA 17, por primera vez, aparece la saga, del camino, que es una saga, Mario sube el camino, creo que es lo que decía la gente, y aparece la saga, del camino, que luego salió, siguió en 18, en el 19 y tal, vale, bueno, FIFA 18, aquí tenemos al bicho, una continuación, del 17, supone simplemente, corregir fallos, corregir defectos, añadir dos pincelas nuevas, y págame 70 euros, que tengo, cambio de plantillas, y poquito más, vale, ya sabéis lo que es FIFA, de vez en cuando, hay un FIFA que mejora los anteriores, otras veces hay alguno peor, pero, entre uno y otro, hay cinco FIFA, que simplemente es, actualizar, y poquito más, vale, y bueno amigos, llegamos a FIFA 19, esta fue la portada que tuvo, aunque vamos a mostrar, esta otra, vale, que es la que iba a ser la portada, el bicho, en el Madrid, pero recordar que, esto fue digamos, el avance, de lo que iba a ser la portada, de FIFA, y recordar que, poco después, lo fichó, la, la Juventus, y pasaron a tener, esta portada, la portada, ya con el escudo, de la bella señora, vale, este FIFA, yo creo, creo, en mi opinión, y esto al final, yo sé que hay mucha gente, incluso hay gente que no le guste FIFA, y que juega FIFA, y ve vídeos de FIFA, pero, en los comentarios, y los foros, lo que hace es criticar a FIFA, cosa que es muy ilícita, y que yo hago una PC, hago porque me tienen hasta los, bueno, eso no se puede decir, este FIFA, yo creo que es el mejor, para mí, este FIFA 19, fue jugabilidad, en todo, en general, fue un FIFA espectacular, el 20 me ha gustado mucho, el 21 me gusta mucho, tal, pero yo creo, para mí la corona, después del 98, para mí es el top 1, FIFA 19, me parece que es un juego, espectacular, en todos los sentidos, bueno amigos, aquí tenemos FIFA 20, con el señor Eden Hazard, que algún día, volverá a ser futbolista, tenemos también a Virgilio Van Dijk, este FIFA, para mí es el FIFA del coronavirus, es el FIFA, en el que yo me volví a enamorar de FIFA, yo era jugador, sobre todo, de modo carrera, de jugar un rato, tal, cual, cosa, lo que había jugado toda la vida, a causa del coronavirus, de los ERTE, del confinamiento, y toda esta historia, lamentablemente, este FIFA, volvió a mi vida, de una forma mucho más, impactante, fue cuando realmente, me enganché a jugar, en el modo Ultimate Team, yo ya había jugado tal, pero realmente, no había jugado a nivel, no competitivo, porque no soy pro, y no compito, más allá de FUT Champions, y Rival, y poco más, pero realmente, fue donde yo empecé, a sentir, el odio, y la pasión, a la vez, porque sabéis que hay una línea, muy fina, a veces, estoy haciendo aquí gestos con la mano, y como me he puesto la pantalla, bueno, cosas de, cosas mías, y donde realmente, me volví, a enganchar a FIFA, vale, este FIFA, todos lo tenemos muy presente, un FIFA, de una jugabilidad, extraña, porque primaba mucho la defensa, sobre todo si juegas, en el modo Ultimate, y es que ya hay que, hay que en Ultimate Team, hay que, también separar un poco, el modo carrera, donde juegas un poco a tu rollo, elijas tu nivel de dificultad, y tal, del modo Ultimate Team, en este FIFA, primaba la defensa, la defensa CPU, el 0-0, el 0-1, el 0-2, el 2-1, primaba, triangulazos, y primaba un poquito, un fútbol, se puede decir, de lo que era el catenacho, porque la liga italiana, ya no, ya no era así, jugadores que se encerraban atrás, y te intentaban de pillar, a la espalda, ¿no? eso quizás, para mí, pongo por delante, el 19, respecto al 20, por eso mismo, pero de todas formas, era un simulador de fútbol, con el que yo he pasado, pasó un confinamiento, que me lo hizo mucho más ameno, y de aquí pasamos, señores y señoras, a este FIFA 21, con el señor, Kiliancito Mbappé, en portada, para mí es un FIFA diferente, porque es el primer FIFA, que juego, desde el principio, desde el día uno, no el día uno, no el día menos tres, porque al final, compré la versión Champions, y todas estas cosas, es el primer FIFA, que juego, en modo último, realmente en serio, digamos que entre comillas, voy a por todas, aunque últimamente, estoy un poco más, pasota, ¿vale? este FIFA, pues que os voy a contar, es un juego, que todavía está evolucionando, donde sobre todo, desde el principio, se veían cosas raras, el otro día, os voy a poner un ejemplo, y vamos, empate, FUT Champions, se había pasado, el tiempo de descuento, yo ya tiene un ataque, la coge su portero, el árbitro, y deja que el portero saque, rebota en la espalda, de mi Neymar, y la pelota iba a entrar, literalmente iba a entrar, porque el típico, o sea que queda cuadrado, con R1, que el portero hace un saque baje, bajo, la pelota va a entrar, y justo cuando está atravesando, pita final del partido, y nos vamos a la prórroga, no recuerdo si gané, o si perdí, pero cosas de esas, ya van a pasar unas cuantas, y otros tipos de errores, hay cosas enredadas, con los saques de banda, que algunas veces, le da al rival, o le das tú, y sacas al otro, al principio, sobre todo con los cornes, muchísimos cornes, que he pitado en saque de puerta, cosas con las tarjetas, que algunas veces, sacas la pistola, le pegas tres tiros, y no te sacas ni amarillas, te advierte solo, otras veces le da un empujón, y te saca amarillas, cosas extrañas, cosas extrañas, pero aún así, es un juego que realmente, no tiene rival, hay que decirlo, en mi opinión, en mi modesta opinión, llevo muchos años, sin jugar a prórroga, pero siempre veo las críticas, la reseña, y algún gameplay, y para mí, FIFA, sobre todo, modo Ultimate Team, no tiene rival, pues nada chicos, esto es todo, este es nuestro vídeo especial, 100 suscriptores, antes de terminarlo, si yo quiero decir una cosa, para mí FIFA, como decía al principio, yo soy un fanático, yo soy un fanático del fútbol, no concibo mi vida sin fútbol, no recuerdo conscientemente, una época en la que no me gustaba el fútbol, ya sea de muy pequeño, o de más grande, siempre ha sido mi sueño, no dedicarme a algo relacionado con el fútbol, porque no he querido ser entrenador, y cosas de estas, aunque he tenido oportunidad, de empezar entrenando gríos, y tal, me dedico a otras cosas profesionalmente, pero siempre he estado muy relacionado con el fútbol, soy un forojo, por decirlo así, y FIFA, si no existiera, tendrían que inventarlo, es decir, un juego, donde, a ver, los que hemos sido jugadores de FIFA, desde hace más de 20 años, los que hemos sido jugadores de Pro, del PC Club, ¿no? ¿Qué era PC Club? El manager este de Windows 98, que era brutal, brutal, los que hemos sido seguidores de todo esto, este Ultimate Team, que es una especie de mezcla, ¿no? Entre todas esas cosas, realmente, aunque algunas veces es un poco frustrante, por algunos detalles que tiene el juego, nos hace que podamos satisfacer ese lado forofo del fútbol que tenemos, sin tener que saltar al césped, por decirlo así, ¿vale? Entonces, para mí, FIFA en mi vida, supone una parte importante, entre comillas, porque aparte, obviamente, porque le dedico muchas horas, y ahora con el canal, que insisto, enseguida vamos a hacer un mes, le dedico más horas todavía, pero también supone saciar la parte de ocio, que el fútbol tiene que llenar en mí, así que, para mí, FIFA es algo importante, creo que para vosotros, si estáis viendo este vídeo, y si habéis llegado al final, porque es media hora de vídeo lo que llevamos, si habéis llegado hasta el final, seguro que también, FIFA es importante en vuestras vidas, así que, entre todos, creo que tenemos que generar una comunidad, un poco menos tóxica, porque últimamente, creo que la comunidad se ha vuelto, y yo creo que muchos países están de acuerdo conmigo, se ha vuelto un poco tóxica, no es niño rata, o lo que sea, no, porque hay niños, y hay adultos que son peores, parece que lo único que queremos, es sacar de aquí al rival, para que tire el cable, comprar monedas, vender monedas, y esto al final de cuentas es un juego, cuando el juego pierde, el espíritu de ser un juego, y ya no es porque seas más o menos competitivo, sino porque pasa a ser algo, que te afecta a nivel personal, deja de tener sentido, y esconde que dar un paso atrás, por eso yo insisto, es el primer juego, el primer FIFA que estoy jugando a modo Ultimate Team, de manera realmente seria, no sé si para FIFA 22, lo seguirá haciendo, porque te quita mucho tiempo, y te quita vida, yo creo que es un juego que es como el tabaco, en la carátula, deberían poner, jugar a FIFA Ultimate Team, mata, a lo largo es perjudicial, para su salud, bueno, no me quieren rellenar más, y por cierto, ya termino, ya sé que la verdad que es el final, antes de que le deis a like, os suscribáis, toquéis la campanita, y todas esas historias, todas esas mierdas, estaría guapo, amigos de FIFA, estaría guapo, un remake, de FIFA 98, con los jugadores en sus plantillas, con las 173 selecciones, con el fútbol indoor, pero no como Volta, sino el que había en aquella época, vale, los gráficos, incluso un modo, en el que tengamos los gráficos, y la jugabilidad de aquella época, que seguramente hoy en día, en el archivo que ocupa, el juego de FIFA, ocuparía una infinísima parte, tener ese FIFA 98, pero para los puretas, y los viejos como yo, porque insisto, yo ya estoy al borde de la muerte, ya tengo más de 30 tacos, macho, nos llenaría de ilusión, que quizás solo jugaríamos un par de veces, bueno, pero para mí sería insuflar de nuevo, aquella juventud, que tenía cuando salió ese FIFA 98, con Raúl González Blanco en la portada, nada amigos, yo creo que no me salta ningún FIFA, si es así, pues criticármelo en los comentarios, vale, nos vemos pronto amigos, si os quiere, venga, un abrazo, un abrazo,